Hola, soy Alexandra y tengo 25 años, soy de los Estados Unidos y quiero mandar un saludo de la gente de Punto Quiebre. ¡Besitos! Hola, hola, gentita, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto de Quiebre 100% pura adrenalina y quien les habla es Viviana Orell y estoy feliz de acompañarlos una vez más en este programa que tiene 18 años siendo el primer lugar y todo esto gracias a quien a nuestro productor Jorjito Montoya y para ti Luchito que eres encargado de las cámaras. Bueno, les voy a comentar que estamos aquí de las playas Puntas Roca disfrutando de este hermoso sol y qué mejor manera de disfrutarlo con Bird. Energy Dream, la nueva forma de encenderte. Bird tiene la combinación perfecta de ingredientes para estimular tus sentidos y hacerte olvidar del cansancio. ¿Dónde lo puedes encontrar? En autoservicios, en grifos, en bodegas, a nivel nacional. Además que es un producto de Coca-Cola Company. Si deseas saber más de nuestro producto, entra a la página www.bird.com.p y podrás ver fotos de chicas, chicos, calendario de eventos y lo mejor en deportes nacionales e internacionales. Y gracias a Bird y a Punto de Quiebre les voy a presentar el especial de las 6 horas peruanas quien ganó el primer lugar, Ricardo Dazo y Woody Hemmerden. Vamos a ver las imágenes. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 A pebble in the water makes a ripple effect. Every action in this move will bear a consequence. If you wait around forever you will surely drown. I see what's going down. I see the way you go and say you're right to count. Say you're right to count. Even make sure. Do you feel like a man when you push the road around? Do you feel better now? Seatballs turn around. Well, I'll tell you, my friend, one day this world's gonna win. I swore lies bumbled down. New life, yes. It's coming round again. Do you feel like a man when you push the road around? Do you feel better now? Seatballs turn around. Well, I'll tell you, my friend, one day this world's gonna win. I swore lies bumbled down. New life, yes. 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 Nueva fórmula Power Ion 4 La bebida deportiva completa Es sentir la explosión Es encender tu cuerpo Es acelerar al máximo Es fuego en tus venas Burn Energy Drink Enciende tu día Y seguimos acá de las playas Punta Roca Disfrutando de este hermoso sol Y con un nuevo año Y que mejor manera de hacerlo Con la nueva fórmula de Power Ion 4 La bebida deportiva completa Además viene con sodio, potasio, calcio Y magnesio El mejor rehidratante que es Power Ion 4 Puedes conseguir Power Ion 4 En autoservicios, en bodegas, en grifos A nivel nacional Luchito, yo tengo en mi poder ahorita El sabor multifrutas Y los voy a gustar a sabor de todos ustedes Acerca esas cámaras Buenazo chicos No pueden dejar de probar Power Ion 4 Y bueno, además esto lo encuentras en 4 deliciosos sabores Que son Mandarina Lima Limón Multifrutas Y mora azul Y gracias a Power Ion 4 Nos vamos a ver las imágenes del mundial de tabla de Villabón De Pippen Master en Hawái Vamos a ver las imágenes chicos ¡Gracias! 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 Y llegamos a la parte final del programa Desde la playa Punta Roca Donde estamos en el mejor point Y estamos con Richard Richard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto de conocerte Y acá, bueno... Bienvenida que hayas venido acá al point de Richard Y bueno... Te he presentado unos platos para que disfrutes Richard, entonces vamos a invitarles a todas las personas Para que vengan a visitarnos, por favor Por supuesto, están todos mis amigos invitados Para que puedan disfrutar un día de sol espectacular Y la... El agradable es el cevichito, el charrón Y su chafa Y todos los platos que están en la carta ¿Y dónde lo hacemos, Richard, la visita? Acá, en la playa Punta Roca En el módulo 7 En el point de Richard El mejor point de Punta Roca Ya sabes, tienes que visitarnos Y bueno, gracias Ya sabes, a quien nos está acompañando a Richard También tengo que agradecer a quien me dice Que es el día de hoy VOB ¿Dónde encuentras las tiendas? En República Dominicana 270 Tienda 201 Jesús María Muchísimas gracias por el día de hoy Y bueno, pues Si desean escribirnos Desean hacer cualquier chismecito ¿Qué mejor manera de hacerlo? En puntodequiebreTV ArrobaYahoo.es Y si deseas ver todo este programa Que no has podido verlo Agréganos en el Face Punto de Quiebre Televisión Conmigo Y con Punto de Quiebre Será hasta la próxima fin de semana, chicos Chau, chau 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 Gracias por ver el video.